Música Naciones caribeñas activan la protección de langostas a través de un acuerdo. El mar de fondo, un evento meteorológico que puede anticiparse, según un científico de la UNAM. Bolivia busca implementar la robótica en los colegios. Y en la sección de entrevista, les tenemos preparado un tema que esperamos sea de su total interés. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en Horizonte Iberoamericano, un espacio informativo producido por el ILSE. Quédense con nosotros los próximos 15 minutos y entérense de lo más importante de la ciencia, la cultura y la educación en todo Iberoamérica. ¡Comenzamos! En la región caribe del continente, acaba de firmarse un acuerdo que regula la pesca de langosta como una medida para evitar su drástica disminución. Estos son los detalles. Los estados miembros de la comunidad caribeña firmaron recientemente en Granada una declaración que define los estándares mínimos para la pesca de Panulirus Argus, conocida como la langosta espinosa del Caribe, de la que existe evidencia científica acerca de su disminución. Esta resolución tendrá validez en 17 naciones del Mecanismo Regional de Pesca del Caribe, CRFM, por sus siglas en inglés, y pretende proteger la viabilidad económica a largo plazo de la pesca de langosta en la región, ya que la langosta espinosa es una de las principales fuentes de ingreso de las pesquerías locales y es clave para el bienestar socioeconómico de muchas comunidades caribeñas. Entre otros objetivos del acuerdo, está promover y estandarizar la recolección de datos sobre la captura de langosta y fomentar el uso de trampas biodegradables para aminorar la contaminación oceánica y proteger otras especies marinas. También busca reducir la pesca ilegal y no sustentable para fortalecer la conservación, explicó Milton Houghton, líder de la Secretaría del CRFM. Recientemente llamó la atención en México un fenómeno llamado Mar de Fondo, por el hecho de haber provocado el cierre de algunas playas, pero ¿se puede anticipar? Veamos lo que nos dice la siguiente nota. El fenómeno meteorológico llamado Mar de Fondo es un evento que ocurre cada año, pero al no considerarse catastrófico, no se le da la atención requerida, aunque bien puede advertirse con días de anticipación al consultar la herramienta que aloja el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El doctor Jorge Zavala Hidalgo, oceanógrafo de dicho centro, señala al respecto. Desarrollamos un sistema de pronóstico para el Servicio Meteorológico Nacional y advirtió con cuatro días de anticipación la presencia del evento que más llamó la atención. La herramienta, integrada en la UNAM, cuenta con información muy importante, como modelos de pronóstico meteorológico, de oleaje, de marea de tormenta, entre otros. El especialista explicó que aunque el nombre Mar de Fondo sugiere que proviene de las profundidades marinas, en realidad se refiere a la energía en la superficie del océano que da a pie a grandes olas, pero que a unas decenas de metros abajo no hay muestras de ella. Se forma por el efecto de los vientos del sur dirigidos hacia el norte sobre la superficie del agua y que pierden muy poca fuerza en su traslado, donde las olas tienen una distancia muy grande entre cresta y cresta de más de 10 metros. Me encuentro con Sergio Manuel Rivera, director de Comunicación y Relaciones Públicas del Museo Interactivo de Economía, MIDE. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, me da muchísimo gusto que estén en el MIDE, en el Museo Interactivo de Economía, y que compartan con todos, público, lo que hacemos y lo que representamos. ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo surge la idea de crear un museo de economía y finanzas? Mira, la idea surgió hace ya un tiempo, a raíz justamente del rescate de este edificio que aloja al museo. En el año 2001, el Banco de México lanzó una convocatoria para hacer una propuesta en donde tenía que diseñarse justamente un espacio que pudiera intervenir este edificio espléndido que era el antiguo convento de Tlemitas y que fue rescatado por el propio Banco de México. Fue en ese momento que se decidió crear un museo dedicado a la divulgación de la ciencia económica. Fue por iniciativa del gobernador del Banco de México en ese momento que se planteó la posibilidad de crear un espacio que fuera como una especie de laboratorio donde la gente pudiera intercambiar ideas y reflexionar acerca de por qué la economía es un tema fundamental en la vida de las personas, tan importante como saber de historia, como saber de matemática, de nuestra propia lengua. Es también importante aprender justamente sobre esta ciencia que trata básicamente sobre la toma de decisiones acerca de recursos que son escasos y que nos permiten obtener mejores niveles de bienestar. Nos comentaste que nos encontramos en la Sala de Desarrollo Sustentable. Sabemos que hay más salas aquí en el museo. ¿Nos puedes contar qué podemos encontrar en ellas? Esta es una gran pregunta porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo se dirán a sí mismos, bueno, ¿y de qué trata un museo de economía? ¿Qué pueden exhibir ahí? ¿Qué clase de objetos hay? ¿Cómo se hace? Nosotros lo que hicimos a partir de este planteamiento de crear un espacio de divulgación de la ciencia económica se diseñó fundamentalmente a partir de experiencias que tú vas a ir descubriendo a lo largo de tu visita que están organizadas alrededor de cinco temas fundamentalmente. Uno es desarrollo sustentable porque actualmente no puedes hablar de economía si no piensas en el uso racional, la administración racional de los recursos naturales. Dos, tenemos una sala dedicada a los principios básicos de la economía donde básicamente respondemos a la pregunta ¿qué es la economía? y cuáles son los temas que aborda. Tenemos otra sección dedicada a la historia y producción del dinero donde hablamos fundamentalmente de cómo se hace el dinero, cómo se distribuye, cómo podemos reconocer a un billete para que no sea falso y, por ejemplo, aprender mucho de la historia de nuestros billetes y monedas a través de una exposición que se llama Peso al Kilo que es la que tenemos ahorita y que habla de cómo se estableció siempre una relación entre la producción y uso de los billetes y monedas y el consumo de las personas. O sea, habla sobre la historia de nuestro poder adquisitivo, básicamente. Y luego tenemos una sala dedicada a las finanzas en la sociedad que tiene tres secciones. Una donde hablamos de las finanzas personales, desde cómo elaborar tu presupuesto y por qué es importante para ti, hasta cuál es el papel de una de las instituciones financieras más importantes, el Banco de México en el control de la inflación y luego hablamos de las finanzas públicas, cómo se manejan y por qué es importante que nosotros estemos enterados de cómo se utilizan esos recursos. Finalmente, tenemos una sección dedicada al bienestar. En esa sala hablamos de cómo se mide el bienestar, qué cosas se toman en cuenta para eso, cómo viven las personas en distintas partes del mundo y cómo está México en relación a esas otras naciones con las cuales compartimos este planeta. De esta forma, lo que tienes en el MIDE es una visión integrada de la economía como ciencia, pero también una visión integrada de los procesos económicos y de cómo haces, finalmente, tanto a nivel personal como a nivel de comunidad, de país y del mundo entero, tomas de decisiones acerca de esos recursos que son escasos. Y, finalmente, ahí es ahí donde está la clave, pues, para comprender el por qué la economía debe ser importante para todos y cada uno de nosotros. ¿Nos puedes contar un poco de las exposiciones que están ahorita y las próximas? Sí, mira, tenemos dos exposiciones. Una se llama Valores de Futuro. Es una exposición que está dirigida a niñas y niños. Y esta exposición es muy importante para que tengan un primer acercamiento al tema de las finanzas. Y ahora estamos estrenando una exposición que va a estar abierta hasta el 30 de julio que se llama El Renacimiento en el MIDE. Es una exposición muy interesante porque está pensada para complementar tu visita a las exposiciones de Leonardo y Miguel Ángel que están actualmente en el Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Cómo vivieron las personas en la época de Leonardo y Miguel Ángel? ¿Qué les interesaba? ¿Qué cosas hacían? ¿Qué pensaban? ¿Por qué ese mundo, el mundo del Renacimiento, dio a la humanidad esas mentes tan brillantes como Galileo, el propio Miguel Ángel, Leonardo, Maquiavelo? ¿Por qué ese mundo fue tan particular? Eso es justamente lo que tratamos de explicarte en el MIDE, de hablar de cómo esas grandes transformaciones en el arte, la ciencia, la economía y finalmente en la vida cotidiana de las personas marcaron para siempre la historia de la humanidad hasta el día de hoy. De eso se trata justamente esta exposición. Está muy padre porque además está acompañada de talleres donde puedes hacer una máscara veneciana, puedes hacer una subasta de arte, de arte renacentista, por supuesto. En fin, hay actividades que te la vas a pasar bomba. Hay hasta un taller para armar uno de los aparatos que hizo Leonardo, pensando justamente en las posibilidades del vuelo, porque en la exposición del Museo del Palacio de Bellas Artes está el libro El Códice del Vuelo. Entonces lo que nosotros hicimos fue tomar uno de esos elementos que aparecen en ese códice y hacer un taller. ¿Quisieras decirle algo a nuestro público y convencerlo de que vengan a visitar este museo? Pues les invito a venir. Estamos en Tacuba 17, en el Centro Histórico. Abrimos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Toda la información que ustedes deseen sobre el museo está en www.mide.org.mx o pueden seguirnos en Facebook y Twitter, únicamente busquen Museo Mide. Muchísimas gracias por habernos recibido. Muchas gracias a ustedes, les esperamos en el Mide. Ya saben, no dejen de visitar este museo. La enseñanza de la robótica es un tema que actualmente está en boga en muchos países y Bolivia no es la excepción. Veamos la siguiente nota. En Bolivia, el Comité Nacional de Olimpiada de Robótica, en coordinación con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, crearon la Red de Investigadores en Robótica Educativa, a fin de generar estrategias para el diseño e implementación de diferentes proyectos relacionados con esta temática. Estamos presentando propuestas para implementar la robótica en los colegios con los estudiantes y tratando temas vinculados a las nuevas tecnologías de comunicación e información. La teleeducación, aparte de la investigación, más el desarrollo tecnológico, expresó Edmundo Nogales, encargado de comunicación de Sowers, empresa que también forma parte de la iniciativa. Uno de los distintivos de esta red es el uso de materiales reciclados para la consolidación de sus proyectos. Lo que se busca es generar una producción 100% nacional con respecto a las innovaciones y máquinas que crean los jóvenes emprendedores. Los españoles llamaron a este fruto manjar blanco cuando lo descubrieron en América. Me refiero a la chirimoya. ¿Y qué les parece si conocemos más sobre ella en este collage? ¡Gracias! 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 Por ahora nos despedimos agradeciendo su compañía en Horizonte Iberoamericano. Síganos en las redes sociales que aparecen en pantalla o escríbanos al correo horizonteiberamericano.edu.mx Todas sus opiniones son bienvenidas. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Viridiana Montfort. ¡Hasta la próxima!